Aquí nos encontramos en el sitio arqueológico conocido como Cerro Culebras. Este es un centro de la cultura Lima, la cual se desarrolló en la costa central aproximadamente entre el año 100 y 450 después de Cristo. Cerro Culebras fue excavado en la década de 1950 por el arqueólogo norteamericano Luis Stumer, quien además del templo y de las casas, reporta haber hallado un friso de 28 metros de largo dividido en seis paneles. Una de las imágenes por él registrada son las serpientes entrelazadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!